¡Aplausos! 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 Cinta viene hasta la ría por el recuerdo de él. Todo es lucho en punta umbría. ¿Por qué no volvió Manuel? Y esta vuelta por la pena y es un sollozo su voz. Me lo ha robado una sirena y me quedé sin su amor. De fuente de un salinero son sus ojos al llorar. Amores de marinero se los lleva siempre al mar. Y hace un día y otro día la niña de punta umbría. De punta umbría. la ola gira no es más que una azucena la que fuera una mampola. y a la orillita y a la orillita del mar miran por la lejanía. no se cansa no se cansa de esperar la niña la niña la niña de punta umbría. y a la orillita y a la ola y a la ola y a la ola y a la ola